¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Veamos qué es lo que pasará en el norte del país, en Arique, Iquique y Antofagasta. Comienza en el día nublado, pero eso va a ir variando un cielo que estará completamente despejado ya en la tarde. En Copiapó también estará nublado por la mañana, pero eso va a ir variando un cielo con escasa nubosidad. Mientras que en la Serena se va a mantener la nubosidad parcial durante todo el día. Vamos ahora a la zona centro, a ver qué pasará en Valparaíso y Rancagua. Este miércoles van a tener un cielo parcial que de a poco irá dando paso a una tarde nublada. En Talca estará nublado, en momentos con algo de nubosidad parcial. Concepción y Temuco van a tener todo un día cubierto y además con precipitaciones. Ahora en el sur les cuento que en Valdivia el pronóstico estará bien parecido, bastante gris, cubierto, con algunas precipitaciones débiles. En Puerto Montt los chubascos van a ir reclinando dando paso a un cielo nublado. Castro y Coyay que van a tener un cielo nublado que irá variando nubosidad parcial. Y en Punta Arenas estará nublado y además se esperan chubascos de granizo y vientos que llegarían a los 60 kilómetros por hora. Finalmente en el territorio insular les cuento que en Juan Fernández el cielo se presentará cubierto con precipitaciones. También habrán vientos de mediana intensidad. En Rapa Nui el cielo se va a mantener con nubosidad parcial. Y para el territorio antártico se espera un cielo cubierto con nevadas y vientos de 60 kilómetros por hora. Hoy en Santiago la tarde estuvo con escasa nubosidad. Para mañana miércoles vamos a tener un cielo nublado en la capital que a ratos puede que esté parcial. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 21. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.